Es un buen momento para, ahora sí, meternos de lleno en la información política de la jornada con Fernando Sibeira. Muy bien, recordemos que la movilidad jubilatoria se votó en diputados a principios de junio. Fue aquella votación que enloqueció a mi ley, que llamó de generados fiscales a los diputados y que después dijo que le importaba tres carajos que iba a vetar cualquier cosa que sacara en el Congreso que atentara contra el déficit cero. Bueno, pasó el tiempo, ¿generó algún impacto esa salida presidencial en el Senado? Porque tardaron, demoraron bastante, casi estamos hablando de dos meses, ¿no? Más de dos meses. Sí, dos meses en los que seguían corriendo los plazos, se sigue leudando plata de los jubilados de principio de año. Eso lo hace más dramático. Exactamente, bueno, en esa estrategia dilatoria contribuyó Villarruel, bueno, pasando la comisión, que vengan unos una semana, que vengan otros otra. Bueno, la cuestión es que fue pasando el tiempo para darle al gobierno la posibilidad de negociar. Pero el gobierno fue, fueron los funcionarios y dijeron, hay una cosa que aceptamos, que las jubilaciones se actualicen mensualmente por el índice del INDEC, pero esto de acá para adelante. Después dijeron, aceptamos reconocer aquella jubilación de enero, el 8% que nunca le dimos a los jubilados, que nos tragamos, pero bueno, de acá para adelante también, no para atrás. Y después todo lo otro que estaba en el proyecto no lo aceptamos. Eso fue lo que planteó el gobierno y de ahí no se movió hasta que llegamos al día de hoy y no convenció a nadie porque la oposición, incluyendo el PRO, que está tomando una postura, sucedió ayer y vuelve a suceder hoy, más independiente, vamos a decirle, del gobierno que funcionaba como un aliado antes de fierro, ¿no? Sí, y eso, Fer, que el proyecto que termina tratándose y aprobándose hoy, teniendo sanción plena, no fue el proyecto más, entre comillas, generoso que había debatido Diputados en su momento. Muy por el contrario, Diputados tenía para tratar un proyecto que había manejado Unión por la Patria y terminó optando por un proyecto, si mal no recuerdo, que habían consensuado entre el radicalismo, un poco de hacemos coalición federal, etcétera, etcétera, que atendía mucho más los criterios de equilibrio fiscal del gobierno que lo que era necesariamente una recomposición más importante para los jubilados. Claro, pero aparte, en un momento que se estaba votando en particular el proyecto, un senador radical propone una modificación que tiene que ver con esto, otra de las cosas que veta el gobierno, que es, hay una recomposición anual, además de la mensual, hay otra anual que tiene que ver con el índice RIPTE, que es el que tiene que ver con los salarios privados. Entonces dice, bueno, si los salarios subieron mucho más que las jubilaciones, una vez por año tenemos en cuenta la mitad de esa diferencia y subimos las jubilaciones de acuerdo a ese porcentaje. Lo que propuso el radical en ese momento fue morigerar un poco, que no sea la mitad de la diferencia, sino que sea un cuarto, dijo el 25%. Que no hay nada más sustentable, porque en definitiva, de lo que se nutren las jubilaciones, centralmente, es de los aportes que hacen los trabajadores en actividad y con los empleadores, con lo cual, si los salarios promedio de los trabajadores formales, por supuesto, crecen en un volumen y vos le destinás una parte de ese crecimiento, estás haciendo algo absolutamente sustentable, no estás haciendo algo disparatado, sacándole plata, entre comillas, como diría mi ley propio de generado fiscal. Estás siguiendo la línea de sustentabilidad previsional. Claro. Entonces, bueno, esto fue un gesto de la bancada radical para el gobierno, decir, bueno, ustedes, nosotros estamos proponiendo el 50% de recomposición, ustedes dicen cero, bueno, lo vamos a poner en 25%. Pero Mayanz respondió, miren, es razonable lo que proponen y todo, pero no vamos a aceptar ningún cambio. ¿Por qué? Porque si aceptamos un cambio, este proyecto vuelve a diputados, y si vuelve a diputados no sale más. Ya nos demoramos, estamos en agosto, fin de agosto, bueno, si le va a diputados, esto queda, andás a ver para cuando. Bueno, así que dijo, por eso no vamos a aceptar ningún cambio. Muy bien, así que salió finalmente por una gran, gran mayoría, la verdad que inesperado el resultado, un poco como lo de ayer, 61 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención. Creo que tenemos, la parte divertida que quedó fue, el discurso de Mayanz siempre son, los discursos de Mayanz siempre son para ver completo, hay muy pocos diputados o senadores que hagan un discurso y que sea divertido. Él es divertido de principio a fin, por muchos momentos te reís. Es que son esos tipos que me parece que comparten esta condición con alguien como Pichetto, que llevan una vida adentro del Congreso, conocen todos los vericuetos, saben los códigos, tienen manejo, tienen además recursos retóricos para sustentar ese tipo de manejo, y eso se les nota. Pichetto desde el mal humor, Mayanz desde el buen humor, pero me parece que son dos arietes de una misma lógica de la política, de la casta propiamente dicha, la casta política. Sí, tuvo un muy tono, digamos, económico, porque estaba diciendo, bueno, no le quieren aumentar a los jubilados, y mientras tanto están haciendo todo este desastre, le hizo una descripción de cómo caía el consumo, de cómo caía, que no llegaban inversiones, que insistió mucho con que en estos siete meses aumentó la deuda externa en 80 mil millones de dólares, que había que averiguar, que le decía lo de la libertad de avanza, ustedes lo votaron y la gente les va a reclamar a ustedes, mientras Caputo y Sturzenegger van a estar en una isla del Caribe, en algún paraíso que les gusta a ellos, así que fíjense en lo que está sucediendo. Y en un momento, bueno, habla de, le hace una referencia a Victoria Villarroel, creo que podemos ver ese momento, ¿no? Vamos. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, en Traylo Cavallo. Caputo. Todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. Gracias, gracias por el favor, Mayanz. No, 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 bueno, digo, en el sentido de que, a mí me gusta el... Gracias, Mayanz, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo, calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo, bueno, tal, tal. No, bueno, digo nomás de que este tipo, la verdad que cree que es Gardel y le pera, y no es ni le pera, ni la pera, ni nada. Los otros son unos zorros terribles. Están haciendo una acomodación de dedo aterrible. Bueno, una de las partes divertidas del discurso de cierre de José Mayanz. Yo si no tuviera que meterle necesariamente una lectura política a esto, Fer, diría que hubo hasta un coqueteo, y hubo un poco de flirteo en la parte de, tenemos que profundizar la amistad. Pero lo cierto es que tenemos que anteponer la mirada política porque justamente una de las cosas que venimos hablando es esta suerte de acercamiento y de flores mutuas que se tiran desde algunos sectores del peronismo y Victoria Villarroel, un poco para ampliar las contradicciones que hay entre Javier Milei y Victoria Villarroel. Pero otro poco, y esto es más una opinión personal, otro poco me parece que hay un sector del peronismo que ve en Victoria Villarroel a alguien que, bueno, sí, es un poco apologista de la dictadura, bueno, sí, es un poco lo que quiera a los represales, pero tiene algunas nociones que son rescatables. Y no te trata de porquería humana, que es como un piso que te... Sí, no, acciona, digamos, defiende a personas que accionan como si fueras una porquería humana, pero por lo menos mantiene la forma. O sea, eso ya estaba como en su contrato de votación, en cambio de lo de tratar de ratas a los diputados entiendo que no. Claro, claro. Bueno, le termina diciendo, el chiste final es muchas gracias compañera presidenta, le dijo Marjant. Bueno, no, lo que creo que respecto a lo que decía Gise, bueno, sí, respecto al trato que tiene la Casa Rosada, que apenas si recibió una vez a cuatro gobernadores, lleva ocho meses y no recibe a ningún gobernador, no va a ninguna provincia, trata de ratas a los... Allá de nuevo, bueno, ahora vamos a estar repasando algunos tweets, frente a eso, la vicepresidenta dialoga con los senadores, los recibe, los escucha, va a ver a gobernadores, va a ver a gobernadores durante los fines de semana, etc. Sí, Franco, te interrumpí. No, no, digo que es como el vehículo para hacer mella en esa relación, me parece también, ¿no? Y justamente también habría un diálogo que está cortado. Claro, bueno, a ver, la vicepresidenta ironizó diciendo, muchas gracias Moyán, es un amigo, porque está en el momento peor de la crisis y de la relación con Javier Milley, ¿no? Desde la semana pasada no lo invitaron a la cena de las Fuerzas Armadas y a partir de ahí se descompuso muy rápidamente. Sí, pero podría haber hecho silencio, podría haberla dejado pasar, podría no haberse hecho cargo, me parece que también ese tono coloquial al que se presta Victoria Villarroel, me parece que tiene también ese otro anclaje en aquel episodio donde tuiteó contra Francia, respaldando el cántico de la selección contra los franceses, etcétera, etcétera. Y después de que Karina Milley se fue a pedir perdón a la noche, a la embajada de Francia, la decisión de Victoria Villarroel, acordate que fue fijar ese posteo, es decir, redoblar la apuesta. Y en este sentido me parece que tiene un vector similar. Es esto de, podría haberlo dejado pasar, podría no haberse hecho cargo, lo toma en sorna, le da un tono coloquial y se presta al juego con Mayanz. Se prestó al juego, sí, claramente. Claramente se prestó a ese chichoneo que le proponía Mayanz en su mensaje. Bueno, ¿tenemos el momento de la votación? Ah, otro dato, es que Villarroel se fue, no estuvo durante la votación, porque ella comentaba en su despacho que quedó enojada en el gobierno porque ella hizo todo lo posible por dilatar el tratamiento para que negociara y que se llegara a un acuerdo y que, bueno, fuera... Y ella dice, y el gobierno no hizo nada, yo hice todo lo posible por dilatar y el gobierno no negoció nada. Claro. Y al final quedó yo como una tonta, ya no podía negociar más, y ella dice, no quiero quedar como la cara de la derrota, y entonces al momento de la votación se borró y quedó, bueno, otro presidente. Es un corzo a contramano el gobierno, es realmente insólito. ¿Tenemos el momento de la votación? ¿Ese? Afirmativos, afirmativos, 61 votos, 8 negativos, 0 abstenciones. Como vemos, pocas veces se ve el tablero así. Impresionante, impresionante. Y aparte era una votación complicada, ¿no? Un proyecto de los importantes, bueno. Lo dio a conocer Bartolomé Abdala, ¿no? Bartolomé Abdala, exactamente, quien quedó a cargo de la presidencia. Bueno, después hablamos un poco, pero ahora, bueno, se van a recomponer las jubilaciones, se les reconoce el 8,1% que tenía desde enero, que no lo habían recibido. Hay un piso que tiene que ver con el precio de la canasta básica. Bueno, un montón de cosas para las jubilaciones. No es que ahora van a ser mucho más altas de lo que son, pero sí van a tener una pequeña recomposición. Calculaban alrededor de, bueno, de 7,2, no sé, eso es lo que calculaban, la más baja. Y a partir de ahora, mensualmente, ya saben que automáticamente hay una cláusula gatillo, podríamos decir, con el índice del INDEC. Después vamos a estar ampliando un poco. Al final no hay aumento de las dietas de los senadores.